Como Davy Antonio Jiménez Cristancho, de 24 años de edad, fue identificada la persona ultimada con arma de fuego en la tarde del domingo en el municipio de Acacias. Los hechos ocurrieron en la carrera 36 con calle Séptima, del barrio La Independencia, Cuarta Etapa, lugar que se conoce como la zona de parqueo y salida del servicio de bucetas de Acacias, en la parte alta del municipio. Bueno, llevamos 24, 25 días, 24 días de calma, donde no había presentado ninguna situación especial gracias a los controles que nos hemos venido ejerciendo. Incluso en días pasados se hizo un gran dispositivo por parte de la Dijini en Bogotá, donde se le quitó una columna vertebral de sicariato aquí a los grupos de Bacrim, con la captura de cuatro de estos hombres, cuatro sicarios. Lastimosamente, después de que ocurren este tipo de hechos, se presentan algunas situaciones especiales de ajustes de cuentas y según los indicios que nosotros tenemos en este momento y que estamos manejando, se pudo tratar de ese tipo de situación. Según habitantes residentes cerca al lugar de los hechos, se escucharon seis disparos con arma de fuego, los cuales cegaron la vida del señor Jiménez Cristancho. El oxiso trabajaba actualmente en el sector petrolero y vivía con su familia en el barrio La Independencia. La Policía Nacional acordonó la zona y realizó el levantamiento del cadáver. En cuanto a los móviles, el mayor de la policía expresó. Estamos en esa situación. Hicimos ayer una persecución sobre algunas zonas veredales aquí del sector de Acacias. Lastimosamente, pues estos personajes tenemos algunos indicios de los mismos con estos primeros avances que le acabo de manifestar que tenemos, de que se pudo haber tratado de un ajuste de cuentas. Podemos tener de pronto algo de certeza que se trata de alguna gente que está en cercanías de la localidad de Acacias y que han venido cometiendo estos ilícitos, más exactamente en la localidad de Guamal. Con este nuevo hecho de sangre que salpica la segunda ciudad del Meta, se completan 13 homicidios en lo corrido del año 2012. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!